Bienvenidos un día más a mi canal, hoy voy a estar en un juego que me han recomendado y bueno podéis ver, hay español, hay Andalucía, así que vamos a ver qué tal está, que va Simulator, interesante, vale, Illo está buena, en fin vamos a la nueva partida. Salam Aleikum Hamed, ¿cómo está? Soy yo Tutti Josef, ¿cuál es el niño? He llegado ya al barrio de Telkebap, la local está enfrente de un vaso de peatones de toda sebra y pone una capa, bueno tiene unos cristales por fuera que puede ver tu mesa dentro, silla, la positora, todo bonito, bueno y barato. Eso como ya sabe, me he tenido que ir a rápido a echar una manilla alcunea o alón, en el tienda de pasar, y no vea, no sabe lo que es yo de mí no yo vi duro, me lo ca, tranquilo, úsame, tengo alarma contra esta, como tú cuando entras y pones código me llaman y me dan por saco, tú entras y pones código, si te quita alarma, sale y pones código, si te pones alarma, porque aquí en este barrio hay mucha de la puerta, pero lo que no es, ¡hijo de puta! ¡Ah! No te he dicho, ¡vanela alarma derecha! ¡Quítala eh! ¡Quítala que se te planta allí el guardia civil y te llevas reportado que no tiene papeles de la enidad, acuérdate y viva Marrakech! Pero a ver, esta gente, esta gente, que cojones, sin comentario, es un momento, o sea, te noté aún lo más limpio que he podido, vale, pero lo he liado, lo he liado, con una paragona de siete años, y con una lejía, que eso puede apoyar vinagre, ah, como eres le polla, tiene en un ladito el interruptor de la luz, vale, porque yo sé que con el conto que eres, no da una, a ver, como ha podido ver cuando entras, a la izquierda, cocina, fondo, puerta, salida de atras, y a la derecha, el baño, almacén, espero que no me la lee, eh, titeao, ay, ahí te lo he pasado, unas cosillas en almacén, lo puedo usar, porque vaya, se va a cagar y volar antigualmente, y ya me ha dicho tu madre, que manda cojona, manda cojona que no te acuerdas de hacer o qué va, 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 habíamos nacido, ha echado la escuela de qué va, el yo te voy a explicar por qué eres tonto, hijoputa, anda, entra al almacén, y te espero que te digo, busca la caja que pone yogur, y cuando la tenga, va a la mesa de almacén, y la abre, para abrir, quita cinta, y abre caja, no fue no difícil, todo fácil. Pero cuál es la salsa de yogur, loco, eh, lo pone en la caja, eh, aquí no pone nada de eso. Vale, esto es una Pepsi, jajaja, ¿y esto qué es? A ver si podemos ver el nombre, un segundo, esto es, vale, claro que sí, lo dejamos ahí, las cervecicas, eh, pues la salsa de yogur, esto será un Red Bull, ¿verdad? A ver, vale, Energetic, vale, me encanta, la salsa de yogur, ¿dónde coño estará la salsa de yogur? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a explicar lo más importante. Sí, por favor. Hace la salsa de yogur. Eso, venga. Bien, deja lo que has sacado de la caja por ahí, y te voy a coger el bol metálico, que está en un estante. Ah, sí, has sabido cuál es la bol. Ahora, ponlo a la mesa de la cocina, al lado del hacedor de kebabs. Madre mía. A ver, vale, vamos a ponerla aquí. ¿No? Sí, era ahí. Añade la salsa de yogur que estaba en la caja. Ahora hay que echar especias. Empezamos el eneldo. Eneldo está en almacén. ¿Dónde está el eneldo? Eneldo. Al lado pimienta aceite. Sí, sí, ya me ha acordado. Va a lo cuelo ella. Madre mía. Vamos a ver, vamos a probar esto. Entonces esto lo echamos. Muy bien. Ahora te toca el aceite de oliva. Aceite de oliva. Pero no te pasa echando. Qué caro. Como te pasa echando, como te pasa echando, en vez de salsa y yogur, parece una corrida. Ala. Es este, ¿no? Entonces, ¿o qué? Porque ese... A ver, a ver, espera, espera. Creo que es ese, creo que es ese. Sí, 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 sí. Es el otro. Creo que es este. Creo que es este. A ver. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Bueno, da igual, yo lo voy a echar. Y ya está. A ver qué pasa. Muy bien. Ahora te toca el limón. Está en una caja de frutas. El limón le da ese toque acidito que parece... Oh, qué maravilla. Muy bien. Perfecto, ya un limón. Ahora te toca el ajo. El ajo no sé dónde está. Búscalo. Ahora sal. La sal y el azúcar son muy parecidos. Así que lee la etiqueta. Porque como le eche azúcar, eso en vez de salsa y yogur va a parecer una bote de semen. Vale. Ese no es. Voy a ver si encuentro la sal. Se supone que es esta de aquí, vaya. No. Yo creo que sí. Ah, que podemos hacer esto con el ratón. En serio. O sea, le llevábamos en la mano y que esto fuera magia. Lol. Vamos a ver si era esto. A ver. No. Pues qué bien. A ver. A ver, la sal tiene que ser esto sí o sí. Vale. Vale. Perfecto. Que bien ha echado todo ingrediente. Ahora coge batidora que está en el almacén y lo mezcla todo bien, 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 bien. Que suele moooooooooh. Moow, moow. En fin, me mola, me mola, me mola Muy bien, Jamel Te tendría que dar la vergüenza de tu vida Que te tenga que explicar Cómo se hace la salsa yogur familiar Tu madre la hace bien Tu hermana la hace bien Tu tía la hace bien Yo lo hago mejor Tu padre, tu padre es un hijo de puta Vale, ahora Donde está la salsa yogur La cohe y la mete en la vitrina Porque tiene refrescación Y te lo va a aguantar más En vez de aguantarte 7 meses Te va a aguantar 7 años Vale, yo lo he dejado ahí Ah, vale, vale, en estas bandejitas Vale, vale, vale Muy bien, ahora el pique El pique ten cuidado Como lo haga regular Se te hierve vivo y vivo Esto lo dejo aquí, ¿no? Como eso te pase Tú te piques en una kebab Y déjale, déjale a la gente el culo Bueno niño, venga Que esto es fácil Te lo digo rápido Coge el bol metálico Ponlo en la mesa Ya de guillilla Tomate entero Ponle sal y azúcar Échale agua Por último el vinagre Déjalo ahí Que se potencie Con la patita Ahora se muere De todas formas En el almacén En una pared Está una Una papel con receta Sí, por favor, cabrón Yo no me acuerdo Dónde está No me acuerdo Cómo es Pero sé que está receta A ver si aprendes Tú ya pronto Hijo Es que lo ha dicho Con un salero La salsa Cuando termine de hacer Ponla también en vitrina ¿Vale? Porque eso también Necesita un poquito de frío Te lo digo Porque como seguro Que tú eres gilipolla No la iba a poner Y eso te dura dos días Y es pérdida de dinero A mí me da igual Pero a ti no Y a mí tampoco Porque es mi loca Sin comentar La receta está ahí Pero ojo para verla Ojo para verla Porque no puedo verla Sinceramente No me acuerdo Cómo ha dicho Que se hace la bolletera Salsa No puedo llamarle Nada, ¿no? Ah, vale Que sí cambié la vista Vale Tomate Vale, vale, vale Receta Vale Tomate, guindilla, agua Vale El tomate Tomate Que hay que ser este Obviamente O esto es una cebolla Esto es una cebolla Esto Quiere cebolla No Pues nada La dejamos aquí Bueno ¿Cómo se cae al suelo? Lo voy a dejar aquí Bueno Se queda Se queda en el suelo Ya está El limón La cebolla La lechuga Vale Eh Tomate Que pequeñico, ¿no? No sé Me parece súper pequeño El tomate Pero bueno Vamos a echarle Vale A rodajas Perfecto Lo siguiente que era Había que echarle azúcar, ¿no? Azúcar y sal Creo que había dicho No lo sé Eh Guindilla, agua Bien, sí Ajo también Vale Eh Me voy llevando el ajo ya Claro Porque Podría tener Uh Vale Podría tener bolsillos Pero Me parece bien Venga Vamos Echamos El ajo ¿Esto será azúcar o sal? No lo sé Pero me deja echar las dos cosas Creo, ¿no? A ver No, solo me deja echar una Entonces El salero ¿Puede ser ese de ahí? Sí Hay gente hablando ¿Dónde? 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 Que les invito a un que va Hay gente hablando Yo los había escuchado Bueno Volvamos al trabajo Le he puesto el azúcar Y la sal Me falta la guindilla El vinagre La guindilla El vinagre Y el agua Ya está, ¿no? Sí Vale A ver Dónde están las cosas ¿Cómo la lío? Si hago esto ¡Pumba! Madre mía Mi amigo se va a quedar sin Local Eh, ¿qué es eso? ¿Patatas fritas? Sí Bueno ¿Y aquí qué hay? ¿Qué hay en esta caja? Uf, tío La estoy liando un poco A ver ¿Y aquí qué hay? Ah, más tomates Vale ¿Y aquí? Ah, mira Lo que necesitaba Vale Al final lo he sacado Oye Al final lo he sacado Vale El vinagre Y el aceite Esto que será No lo sé Bueno, no lo es Es que tienen las cosas Un poco Manga Pero, hombre Este hombre Y en esta caja ¿Qué hay? Ah Vaya bordidos Esta será la carne ¿No? Claro, claro que sí Vamos a ponerla Hombre, ¿ya puestos? ¿O qué? O me espero Me espero Me espero para que me llame Me espero para que me llame Eh Vale Vamos a seguir Venga Es que me faltan cosas Vale Ya le he echado el agua Perfecto Ya solamente Me falta el vinagre ¿Dónde coño tiene el vinagre? Creo que solo me falta eso, ¿no? Sí, vinagre Nada más Y el vinagre está ¿Que el vinagre es esto? ¿Qué dices, tío? Esto no es Sin comentarios El vinagre es esto Sin comentarios Venga Y ahora ya Brum, brum ¿No? Vale Perfecto Ahora vamos con lo bueno Con hacer el kebab Venga Lo primero La verdurita Tienes que coger tu verdura Llevarla a la mesa Ponerla en la tabla a cortar Que está en mesa cocina No en almacén Mesa cocina Ahora Coge el cuchillo Y cortalo Ten cuidado Con cortarte un ateo Que no tiene seguridad social Inmigrante Somo Bien Ahora Cuando esté corta La lleva a la vitrina fresquita Para que te dure más Y hace lo mismo Con toda la verdura Y ya está Te dicho lo de Somo después inmigrante Porque yo ya Taboto a Franco Sin comentarios No puedo dejar Ahora sí Vale No, la tengo aquí La tengo aquí Coge un rollo Aquí está Quita el papelillo Este transparente Y lo pone En la parrilla De kebab La que da vuelta Así da vuelta Vale Venga Espérate que soy nuevo No me deja Es que hay que quitar el papelito Pero como se lo quito A lo mejor para quitarlo Lo tengo que poner en esta mesa Primero Ya que se lo quito Vale, sí Justo Era eso Ya tenemos carne que va Ahora Ahora vamos a A ponerlo aquí Venga Niño Acuérdate de encender El asato Del kebab Como tú no enciendas parrilla Eso no se cocina Porque encima Está cogelado Vale Ahora coge la cuchillo Y corta una mijita De kebab De la carne No lo pongamos corto Que eso después Cuenta dinero a nosotros Así, así Vela cortado A la dimensión Perfecta No te veo Pero nada más Que escuchar El bajar del cuchillo Lo sé Ahora Agarra el poco de carne Y ponlo en el pan del kebab Ah Espérate El pan del kebab Te lo tienes que poner En la mesa El pan del kebab Venga Eh bueno Aquí abajo tenemos No Si Cogemos este Venga Ahora vamos Con la salsa del kebab Si la has hecho bien Va a estar muy bueno Y se van a cagar Todo en lo alto Bien Coge un cucharon Que es por si no lo sabe Una cuchara grande ¿Vale? Ahora Acércate A la vitrina Donde has puesto Antes Salsa de yogur Porque yo sé Que si no te explico Esto capaz De coger agua del bate Coge un poquito De salsa Y añade La en tu shawarma Ya lo que te explica El cliente Completo Sin cebolla Sin tomate Con cebolla Pero sin tomate Con cebolla Lechuga Sin tomate Pero con cebolla Con cebolla Lechuga Sin lechuga Con tomate Sin lechuga Con tomate Con zanahoria Zanahoria no tenemos ¿Vale? Tú le dices No, no tengo jefe Le echo una poquita salsa Con más salsa Le echo otra poquita salsa Con la carne Y todo Ya cuando termine Lo suelta todo Suelta cuchara Suelta Suelta verdura Suelta cuchillo Todo lo que tenga Y viene lo más bonito El arte La arroja del kebab Oh El arroja del kebab Es como enamorarte De él A cada uno Le tienes que dejar Su esencia Venga Vamos a En fin Muy bien Niño mío Muy bien Hamet Mi sobrino querido Ya sabe hacerlos Que van bien Ya lo recuerda Ahora Una cosa que aprendí Aquí de los chinos Es que no hay vacaciones Tú trabaja 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 No vacaciones Como tú cojas una vacaciones Me voy a enterar Y te va a cacabibu Ah No te lo dixo El ordenado capito Tú al entrar al almacén Y por si se te acaba Producto Tú compra De ahí No pa' jugar Ni a guau Ni lole Solo Compra el producto Y pornografía Solo Y lo que te salga De la pornografía Se lo puede echar Si quiera La salsita Yagut Hostia Que cabrón Si se te rompe O se te pierde Alguna Cuchara O lo que sea Por el ordenador También se compra Y si quieres Cambiar mesa O lo que tú quieras Lo compra Pero yo no te doy un duro Esa es cosa tuya Y todo lo que pida Me lo dejas En la puerta trasera Ahí Me lo dejas Porque no me lo toca Nadie Porque tú sabes Que este verde Hijo de puto Hay que dejarlo escondido Y ahí me lo dejas En el cartero Y ya está Y ya tú lo coges Y empieza En el ordenador Siempre Servicio de clavitud Sin pagar al estado Y es pa' llamar A un primo tuyo Cuñahillo O lo que tú piches Pa' traértelo Pa' trabajar contigo Como yo soy contigo Que no te pago Pues tú puedes hacer Lo mismo con los demás Claro Y el beneficio Es él ¿No? Vale, 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 vale Vale, vale Nombre de la sala Cuando enseña Me mola, me mola A ver, ¿puedo hacer eso? A ver, ¿qué ha pasado? Ya está, mira Te cuento que no veo La cola que tengo Aquí en el bazar Parece señoras Parece que estoy hablando Con mi sobrino Usted un niño No roba Son cinco chandas, señora Por las que estoy aquí Forma por la culpa Del mierda, al jabet Ya está, venga A empezar Sí, sí Sí, allí, allí Al fondo Pasillo de leche Sí, ya está Gua, no Sí, ya está La mano Bua, nada Mira No te remotíjala Sin comentario El juego está gracioso Puedes hostear Para jugar con más gente Supongo Yo respondí a un IPC Que tiene que ser este Que no sé si viene a trabajar O qué va a hacer Conmigo No lo sé Ah, pues no me voy a trabajar ¿A dónde se va este hombre? Mi jefa ha dicho que no hay vacaciones ¿Dónde vas tú? Que no hay vacaciones ¿No? Parece ser que para este Sí que hay vacaciones Míralo Y se va En fin El juego me ha gustado Me ha parecido Curioso Gracioso Podemos seguir cocinando Que va Salsas Etcétera Pero lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartir En fin Que nos vemos en el siguiente gameplay Claro que sí Un saludo Y a cuidarse